Con amor Tenemos cada vez más linda gran ciudad Con flores, con trabajo, con gente de bondad Rogamos al Señor, bendiga este lugar Y desde el rincón al mundo entero saluda Y desde el rincón al mundo entero saluda Y desde el rincón al mundo entero Y desde el rincón al mundo entero saluda Y desde el rincón al mundo entero saluda Y desde el rincón al mundo entero